Martes, recuerden que Belkis y nuestra señorita de música. Martes de Becky. Martes de Becky, ah, ah. 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 Esto quiere ver. ¿Qué vamos a hacer? Se contagió. Como la onda. Tiene que contagiar. Becky, ¿qué vamos a comer de tus manos hoy? Ay, vamos a hacer unas deliciosas palomitas VIP. O sea, si usted no es especial. Pero no tenemos maíz. Por eso estoy preguntando, porque no veo maíz. Palomitas VIP, así como lo ven, vamos a tener, lo vamos a hacer con plátanos amarillo. Uy, qué rico. Con chorizo sofrito. Y el queso que no puede faltar. Jamás. Jamás. Y mi receta, el queso no puede faltar. Pero tú ese chorizo lo desmenuzó. Lo desmenuzó. Lo volviste callemonida. Sí, primero se le quita la piel, claro está. Se le quita su piel, se pica. Si no, lo hacen como yo, que a mí me gusta siempre utilizar mis manos, así. Mi destrezas manuales avanzan. Miren, miren, miren esto. No quiere salir. Yo tenía uno escondido. Este es el chorizo que ella quiere usar. Este es el chorizo. Este es el chorizo. Se le quitó la piel. Bueno, en este caso, hay que ponerlo a la edad. A la edad. Obviamente. Esto estaba un prequecito. Gracias, Oscar, por mantenerlo así. Pero, ¿por qué palomitas VIP? Tú sabes, digo yo, Becky, que como tú eres una niña, cuando tú seas grande. Quiero ser como yo. Vas a estar completita, completita. Y te vas a ir con el hombre que te lleve. Ay, no. A mí no me va a llevar el hombre. Quiero ser chiquita, yo sé, pero después, cuando tú te grabas. Cuando te cases. Cuando te toques. Casarme. Yo he visto muchas cosas que no me gustaría casarme. Es una realidad que nadie quiere contar. Una realidad, vos, que nadie quiere contar. Que nadie quiere contar. Pero, al final, no arriesgamos. Pero, ese tema estábamos fuera del aire. Y, señores, la gente dice, no, case, que eso es bonito, bonito. Y cuando tú le preguntas a una persona que está casada, dicen, no te cases, que eso es el diablo incendio. No, pero no se puede decir eso, porque no todos los matrimonios son iguales. No somos iguales, exactamente. Yo entiendo que cada quien, como dice. Siguete metiendo al medio. No, no, no. Como dijo Ana Simón, un domingo, alguien le hizo una pregunta y ella dijo, no, a ti te tocó uno así. Porque no todos son iguales. Eso de generalizar. Mira, pregunta por mí, mira. No. No estrella. Estrellando. Yo nunca me he gustado generalizar, porque ni todas las mujeres son iguales, ni todos los hombres son iguales. Lo es para ti, ni a un que te quite. Exacto. Así que, si no, ni que te pongas. Yo creo, yo creo, yo en mi caso, creo, creo, creo. ¿Estás casada? No. No, yo creo que yo puedo un buen matrimonio, creo. Digo creo porque nadie sabe lo que pasa por el camino. Porque el hombre, el hombre es un complemento. Arroz con mango sabe el comportamiento de vos. Arroz con mango. Arroz con mango. Riquísimo. Más la piña, más el mango, más la salsa de soya y le damos un toque diferente. Sabor. Porque vamos a hacer batida el viernes. Un cóctel. Recuerda, vamos a hacer el viernes. Sí. Ahí mismo vamos a aprovechar la piña, la partida de mixta, guardamos la otra mitad para el lunes. Lunes de enero. Lunes de enero. Pero, mientras tanto, entonces ahora dime, ¿por qué una palomita si no hay palomita? Esa es la curiosidad que todos dicen ahí. Yo sé porque si me preguntan a mí, yo la digo. A ver, a ver, el alumno mío, a ver. Por el plátano amarillo. No. ¿No? No, vos me quemes, vamos a pausar. Cuando volvamos, te tienes que explicar. Te voy a explicar, no voy a explicar, quédense ahí. Antes la palabra de Dios y después la pausa. Me quemé dos veces ya. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz. Señores. Yo nada más bailo y bailo y bailo. Belkis. Señorita, la música encantadora. ¿Qué tú nos vas a preparar el día de hoy a los niños que estén casita para que su madre también lo ayuden a prepararlo? Vamos, como ya dije anteriormente, vamos a preparar unas deliciosas palomitas fuera de lo común. Son especiales. Atenta. Me quemé dos veces en medio minuto. Benito. No quiero que se quemó, yo quiero que ella pase. Estudiante, pregúntale a la profesora. Bueno, yo le dije ahorita más o menos. Porque yo creía que eran palomitas. ¿Por qué? Por la forma. Por la forma que se le va a dar. Este. Ah, yo. Pasé. Pasó el examen. Pero para que tú de ellos creas que eran. Que se iban a hacer. Que se iban a hacer. Un rellenar de plátano. No. De chorizo. No, vamos a integrar los ingredientes, el chorizo al plato y vamos también a ponerle el queso mozzarella. Pues yo me había quemado hoy, pues yo pensé lo mismo que el relleno. Yo pensé que era como relleno. No, lo vamos a integrar. Y él va así. Cero, profe. Cero. Me parece a Chavo, mira. A mí, pero eso sí, mira. Póngale cero. Eso debe ser rico. Sí. A mí me encanta el plátano amarillo. Entonces va a tener carne y va a tener queso, o sea. Va a tener un balance entre lo que es dulce y salado. Sí, eso es lo que me gusta. Exacto. Y lo crocante. Porque después que formemos esas pequeñas bolitas, los vamos a sofreír en abundante aceite caliente. Deben de estar bajo supervisión de papi o de mami, o un adulto, o tutor. O el hermano. O el hermano mayor. Sí, no son maldados los hermanos, por favor. Porque el aceite caliente, es caliente. No, no soy la mayor. Ay, ay, ay. Ay, es mayor, es mayor. Sí, yo soy la hermana mayor de cuatro. Dos de padre y madre somos. Mi hermana Carolina, que de hecho está viendo el programa ahora desde Estados Unidos. Un beso y un abrazo para ti, mi amor. Besos. Saludos, Carolina. Corazones, corazones. Y tengo dos hermanos fuera de matrimonio. Un varón y otra hembra. Y eres la mayor. Y yo soy la mayor. La que da la pela. Yo soy el más joven. Ah, yo, yo, yo. Ya me matan. Ese chisme va. Y yo no tengo que decir que yo soy la niña. Porque eso es la niña de la casa. Yo soy el menudo de la familia. Yo soy el último nieto, el último hijo, el último sobrino. El dolor de cabeza y el último en todo. El dolor de cabeza. Ay, ¿por qué tú dices eso? Mira. Yo fui la que di la primera nieta. Yo fui la que di la primera nieta. Tú vas bien. Yo voy bien ahí. ¿Tú tienes niño? Sí, yo tengo una niña. Yo pensaba que era sobrina. Señores, tengo la primicia. No, me dien de último la noticia. Yo tengo una niña de nueve años. ¿Y cuánto años tú tienes? No me digas. Yo. Deja eso así. Yo soy muy orgullosa de mi edad. Yo tengo 33 y el 12 del mes que viene cumplo 34 años. Fiesta y globo. Bueno, yo espero mi pastel y todo aquí. El problema mío. Ahí se ve lindo el pastel. El problema mío con los pasteles de cumpleaños es que hay que darle mordida. Yo, yo. ¿De la mordida? Claro, y me pongo así en la cara. Mordida con cara incluida. Si no hay pastel, no hay cumpleaños, Benito. ¿Para el cumpleaños? No. Yo voy a los cumpleaños por la torta. A mí me gustan los hoteles que me digan. Para tu cumpleaños te voy a pagar un fin de semana en tal hotel. Ya, Trenito, pero ya estamos. Ay, pero muy fino, eh. Vamos aquí, vamos aquí. Vamos aquí, vamos aquí. Ellos están yendo como... Por eso es que las palomitas son vías aquí. De que con mí se te vincucho, vamos a... Míralo a ellos. Lo primero que vamos a hacer, ¿qué será, señor Oscar? Primero vamos a comprar los plátanos ahí colmados. No. Ya lo tenemos aquí. Vamos a lavar las manitas, porque lo pueden hacer con guantes, pero no vamos a lavar la manita. Vaya lavar la manita, señorita. La manita, la manita. En serio, hay que comprar los plátanos. No. Vamos a comprar tres plátanos, vaya el colmado. Lo pelamos, lo ponemos a hervir con agua no tanto, con un promedio. Luego que el agua, luego que los plátanos estén cocidos, lo vamos a majar, vamos a majar. Luego que estén machacados, vamos a conseguir lo que es chorizo. Vaya a su mercado preferido y vaya en el aire fría y compre su chorizo. De la marca de su preferencia, porque hay sosu, hay el chef, hay tarnó. ¿Le gusta qué? Y se lo compra cualquiera, no importa, lo importante es cortar la mitad en dos. Le quitamos la piel, lo ponemos a cocinar con un poquito de aceite, porque el chorizo tiene mucha grasa y va a gustar más grasa. Entonces le ponemos un poquito, ¿para qué? Para que haya un balance, para que no se queme. Luego que esté cocinado, lo retiramos y lo ponemos así para que se enfríe. Esto es queso mozzarella, que usted va al supermercado también o su colmado preferido. Lo raya. Lo raya. Mira, dame media libre de queso, para freír. Para freír. O para gratinar. Para freír. Para freír. Para freír. Mejor para gratinar. Gratinar cuando el queso se derrite. Es que sí se derrite. Ayer, estaba en el supermercado, muy en un supermercado, color amarillo. Y le digo, hermano, dame un queso bueno para gratinar. Y me dice, ¿qué es así? ¿Cómo así? ¿Cómo así gratinar? Dame un queso para gratinar. Y se queda así. ¿Cómo así? Para que se derrita, para que se derrita. Ah, está bien. Para que se derrita. Porque ayer en clase estábamos haciendo lo que fue un rollo de canela y también inventó. Qué rico. ¿Rollo de canela? Sí. ¿Eso lleva queso? No. Compramos, hicimos una compra aparte porque íbamos empanadas. Hicimos empanadas, mientras el otro grupo hacía lo que es el rollo de canela. Muy bueno. No le traje a ustedes porque ya yo lo regalé. Pero el rollo de canela también te lo podías poner un pedacito de queso al lado y te lo comías junto. Para el contraste del salado y el dulce. Y sabe bien. Con queso crema. Muy rico. Sería muy bueno. Con queso crema. Una combinación perfecta. La gente se sorprende. Voy a probar porque es que mira, primero yo escucho, vuelo, miro y luego entro a mi boca porque ¿qué es qué? Eso se escucha raro. No. Mira, cuando yo estaba en Noruega, los noruegos comen algo que tú te quedas. Y eso de verdad ellos comen. Ellos comen dulce, una pequeña cerecita. Ellos lo comen con una carne especial. Puede ser tanto como pescado. Pescado, el bacalao. Con tocineta y esa menmelada se lo comen. Por ahí agregando los ingredientes lo que vamos a comer. O ellos hacen un centro de café. Ponen, no ponen palo, ponen tortitas, ponen lo que es atelado, se lo comen. Y hacen una combinación ahí que tú dices, ah, verdad. De hecho, yo aprendí con una amiga colombiana el chocolate, el chocolate que nosotros hacemos, leche, cocoa, el chocolate caliente. Yo si me voy a comer un pancito o algo así, yo lo pongo, es que pongo un pedacito de queso, el pancito, el chocolate. Pero los colombianos no. Los colombianos usan un queso que le llaman el queso de la costa. Y ellos le entran en la taza del chocolate, le entran el queso. Y ese queso se derrite y ahí se comen eso. Sabroso. O sea que hay muchas combinaciones, hay muchas culturas diferentes que uno. Y en el arte culinaria, pues mucho más. Es inmenso. La gente se sorprende cuando, por ejemplo, si yo me lo permite, vamos a Perú. Y vamos a hacer varios reportajes de la comida típica de Perú. Y ahí nos vamos a dar cuenta que la comida es muy variada en el mundo entero. Los dominicanos somos medio mañosos para comer. Lo digo porque tú le dices a un dominicano, vamos a comer esto. Y dices, yo no quiero, no me gusta. Y tú le preguntas, ¿tú lo he probado? No, pero no me gusta. Yo me quedo, ok. ¿Cómo tú sabes que no te va a gustar si tú no lo pruebas? Es verdad, es cierto. Y ahorita, ¿qué hacemos aquí? Vamos a ir, por eso nos lavamos las manitas. Porque ahora vamos a utilizarlas. Y vamos a integrar todo. Oscar, ¿me vas a ayudar? Mira, que dice la señorita, que tiene una cámara arriba, como tú eres nuevecita, que te eche un poquito más hacia atrás. Aunque a veces se me pasa, para que te enfoques allá arriba. Yo soy muy grande. A veces se me pasa. Muy grande de tamaño, pero... Entonces, señorita, seguimos envolviendo. ¿Quiere que te ayude? Sí, de manera envolvente. ¿Qué vas a hacer? Vamos a integrar los productos. Aquí tenemos lo que es... Así, de forma palpable tú le das. Lo que aquí tenemos, plátano maduro. Ajá. Tenemos lo que es queso mozzarella. Exacto. Si desea queso amarillo, el queso cheddar, lo puede utilizar a su preferencia, que no hay ningún problema. Hacemos la mezcla con la mano. Recuerden algo. A los niños les gusta eso. Que estamos... En sus usarse las manos. Pero hay algo que nosotros tenemos que usar la mano por obligación. ¿Por qué? Porque esa es la forma mejor para uno darle forma. Los guantes no se necesitan en la cocina, dependiendo del área donde se va a trabajar. Por ejemplo, en la carnicería no se puede utilizar guantes. Porque a la hora que el carnicero tenga que filetear una carne, tiene que palpar la carne y pasar el cuchillo. Si tienes unos guantes arriba, muy fácil se puede cortar. Lo primero. Lo segundo. A tú utilizar guantes, tú te sientes seguro que tu mano está limpia. Pero a la hora que tú haces el producto, la contaminación se puede quedar aquí. Entre los dedos. Y puede tener una contaminación cruzada. A la hora que tú usar carne o después utilizar unos vegetales, supuestamente te lavaste la mano con el guante. Mentira, se quedan pegados. Y preferiblemente es utilizar la mano, lavarte las manos, que ya te sientes seguro y seguir. Aquí, señorita, ¿así o más? No, así es. Y ahora, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es tomar pequeñas cantidades. ¿Lo hacemos pesado o lo hacemos a la medida que uno quiere? Sí, a la medida a su gusto. A mí me gustan pequeñitas, así. Le hacemos esto. Vamos a ver. Me gusta de manera pequeñita, que los niños lo puedan tomar como un bocadito. Aquí está. Ah, ok. Sería, si tenemos un jugo de cuchara, sería una cucharadita. Exacto. Que sería esta. Para los más pequeñitos y así. Voy a buscar algo para colocarlo. Bueno, es más grande, entonces tendría que hacer una, a ver, una cucharada. Media, por aquí, vamos a ver, aquí, para que sea normal. Ah, más o menos, sí. Más o menos. Mira, sea más grande o lo hacemos. Ahora, señores, yo no soy muy experto en eso. Belky, aparte de todo, ¿dónde te podemos conseguir? En tus redes sociales. En las redes sociales. En cualquier red social. No todas. Lo pensé después. Me pueden conseguir así mismo como Payasita, baby. Payasita, baby. Payasita en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, creo que tengo Twitter. A mí no me gusta Twitter. Yo hago TikTok también. No me gusta Twitter. ¿Por qué no te gusta Twitter? En Twitter, padre, no me gusta Twitter. A mí me gusta más TikTok, pero en el área educativa. Incluso, señores, los americanos y los chinos, los TikTok son muy diferentes. Los chinos educan a su pueblo con informaciones muy diferentes, sentido de noticias, una noticia, educación, ejercicio. Lamentablemente, TikTok de este lado es para personas que hacen monerías. Algunas se pegan, otras no, espero que decirlo. Pero yo busco mi área que es cocina. Busco mi área que es historia. Me encantan las historias. Me gusta lo que es el área de personas que te dan noticias importantes. Un día como hoy, que se celebra el día de hoy, que se puede hacer, manualidades. Actividades que se pueden hacer con las efemérides de ese día. Exactamente. Si yo uso TikTok, lo recomendable es que usted ponga el algoritmo, que le busque cosas para niños y así van a salir. Porque el algoritmo, aunque dice que hay cosas que no se pueden ver, pero hay una forma de decir que usted puede hacerlo, que se pueda ver, porque el algoritmo va trabajando, dependiendo de lo que usted hace. Entonces, mucha gente pone una actividad y sale otra actividad. Exactamente. De esa salen más. Exactamente. Y bajo supervisión siempre, porque es que si usted le deja un aparato tecnológico a un niño, el niño de por sí, y no el niño, los seres humanos de por sí. Somos curiosos. Somos curiosos. Y vamos a querer buscar, vamos a querer ver. Y eso tiende a ser muy peligroso para los niños en general. Señores, el aceite ya se está calentando. ¿Por qué yo sé que el aceite se está calentando? Obviamente, cocinando por dos cosas. Una, el aceite ya está más líquido. Está en agua, miren. Cuando está fría, está un poquito más espeso. Ahora, en este momento, está siendo como, como tuviera como, tú ves cuando una gente tiene estrías. ¿Estrías qué se llama? Eso sí, pero tienen líneas cuando tuviera cortantes. Eso quiere decir que el aceite se está calentando. Otra manera, si usted pone la mano así y siente el calor, puede estar bien. Si siente el calor, es rápido, antes de 10, quiere decir que está caliente. Si cuenta 10 y siente todavía que puede aguantar, quiere decir que está frío. Pero ojo, las manos y el cuerpo no tienen la misma temperatura. Hay gente que tiene la temperatura más alta que otra. Para esta la recomendación, compra un termómetro y listo. Y a veces usted da cuenta si está caliente, sí o no. Así es. Señores, voy a chequear si ya podemos poner nuestras palomitas. Voy a poner un poquito. Sí. Sí, voy a poner un poquito. Claro que sí. Escucha ese sonido. Está haciendo burbujitas. Quiere decir que está caliente. Así que voy a poner. Recuerden que yo le he comentado. La fritura es abundante aceite para que se cocine uniformemente. Eso es lo primero. Lo segundo, suficiente aceite. Usted va a poner un producto de 5 en 5 para que la temperatura no baje de golpe y no se le chumba. ¿Qué yo hago? Yo me pongo. ¿Cuántos tenemos? Cuatro. Como estas son pequeñas, podemos poner ocho. Listo. Sacar, me ponemos ocho más. Pero también podemos hacer un juego de entra y saca. Pongo 5 aquí, 5 aquí. Mientras se va enfriendo, lo voy sacando y voy poniendo. Si yo pongo todo de golpe, ¿qué va a hacer? Que la temperatura va a bajar. Va a bajar de golpe. Estamos andando a pausa hace rato porque tienen que pasar los que nos pagan. Así que vamos a pausa. En breve regresamos. Yo juego aquí con estos plazas. Mientras hacemos el hito. Señores, estamos aquí haciendo nuestras palomitas. Miren, miren qué cosas más bonitas van quedando. Esto es algo diferente. En verdad me sorprendió esto porque en verdad yo no lo había hecho. Por eso es que la cocina es muy variada. Cada quien tiene su invento. Tú le das su toque. La creatividad en la cocina es... Incluso tú le puedes dar la forma que tú quieras. Hay personas que hacen hasta las famosas caritas de emoji con esto. Sí. Solo le agregan huevo para que tome más forma. Y ahí lo hacen con una cuchara y es espectacular. Yo te voy a decir la verdad. Yo no soy muy bueno haciendo los diseños. Incluso yo prefiero comprar un cortador y que me lo haga. Porque yo para cosas así para formar y darle forma a las cosas, yo no soy muy muy bueno. Siempre reconozco lo que yo no sé hacer. Para que alguien que sepa me pueda una técnica y así aprender más. Ah, pero yo no todo el tiempo supe. Supe las cosas que sé. Yo quemé, quemé aceite, quemé arroces, quemé papa. Yo quemé muchas cosas. Mi primera vez que yo cociné arroz, yo me acuerdo. Yo puse mucha cantidad de arroz. ¿Y por qué no crece? ¿Y por qué no crece? Yo no le puse agua al arroz tampoco. Nada más le puse arroz con aceite y sal y se quemó todo. Y se quemó todo. Uno va aprendiendo con el camino. Yo siento que esta carrera, la que tiene que ver con gastronomía, los policías, los doctores, los pilotos y tres carreras más. Son las carreras más esclavizadas que hay. Y las enfermeras. Porque uno para más en el trabajo que en tu propia casa. Entonces son los trabajos que más depende la gente de uno. Y cuando tú entras a este mundo, ya con tu decir, tú dices, pues yo no tengo descanso, pero yo no veo a mi hijo. ¿Y cuándo creció mi hijo? ¿Y cuándo creció? Y los compromisos, hay días que se te olvidan los compromisos. Mientras yo voy haciendo esto. La vida me gusta la realidad. Señores, yo creo que voy a tener que buscar los cinco minutos de la realidad de la vida. Señores, miren las bolitas como están quedando nuestras palomitas de VIP de nuestra querida Belkis. Miren qué cosa más dulce. Hicimos lo que es nuestra salesita de yogur para dar la combinación perfecta, para dar la combinación chula y hermosa. Mientras seguimos haciendo bolitas, 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 vamos a pausa, 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 pausa. Pausa, pausa. Señora, lo que yo le estoy diciendo a Belkis, que me dejé te puede hacer tú aquí, que voy a inventar algo. No sé lo que voy a inventar, pero me dio una idea y lo voy a inventar. No, 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 no. Estoy aquí. Ahí quiere. Estamos aquí. Estamos aquí, estamos nada más mirando para allá. Estamos aquí. Doctor. Está allá, doctor. Gracias al doctor tuvimos un problema técnico al cual no pudimos volver a conectar. Técnico y tiempo se llama. Sí, también, técnico y tiempo. Gracias de verdad al doctor por estas recomendaciones y aclararnos muchas cosas que realmente a veces no sabemos y por eso nos alarmamos con esta situación. Ya en otra ocasión volveremos a conectar con el doctor. Así es. Ya nos vamos, ¿verdad que sí, chicos? A mí me gustaría tener dos cardiólogos aquí. Dos cardiólogos. ¿Dos para qué? ¿Dos por y por qué dos? Uno con y uno sí. ¿Con y con? ¿Cuál es con y con? Uno que está, que uno la vacuna y otro que sí. Pablo, Pablo. Ah, tú te interrumpirías. Te estaría en un debate. Mira. Es que el mejor cardiólogo es el señor, bueno, uno de los mejores, José Joaquín Puello. Y él nunca ha mencionado que las vacunas han hecho... Sí, eso es un tema de abrir un debate muy fuerte y no solamente con el tema de los cardiólogos, sino con todos los médicos. Porque si usted se da cuenta, a veces nos dan un diagnóstico y uno como ser humano pues siempre va... Déjame ir a otro médico. La vida que nosotros llevamos es lo que nos va a matar todo. Lo que yo siempre he dicho y lo que solamente los funcionarios altos lo saben y los países que tienen enfermedad lo saben. Las estadísticas nunca se dicen para no alarmar ni al mundo ni alarmar a la población. Nunca se dice en estadísticas. Siempre se pone bajito y dice, sí, eso es normal, es un procedimiento normal. Pero entre ellos mismos saben lo que está pasando. Así que, débatelo, yo lo quiero. Déjame, yo lo quiero. Bye, bye. Bye, señores. Hasta mañana el compromiso es con nosotros mañana miércoles aquí a través de Canal 25 a la misma.